Mi experiencia cuando revelé mi identidad fue una dualidad de sentimientos porque no me quería ir, estaba un poco triste de haber salido de quién es la máscara pero a la vez estaba muy contenta porque sabía lo complicado que había sido tanto para los investigadores como para el público de escoger quién se tenía que quedar en el programa y me encantó verle las caras de que no tenían ni idea, ni idea de quién eran porque nunca pensaron que podía ser comunicadora deportiva siempre pensaron que gracias a Dios eso me encantó que pensaran que era una actriz o hasta una cantante entonces como profesión, eso me halagó mucho así que tuve dualidad de sentimientos pero una experiencia inigualable cuando sales y te volteas, todo regia, espectacular, empoderada, me encantó Estar en el escenario y que nadie sepa tu identidad es súper enigmático y lo disfruté muchísimo porque quizás hice cosas que nunca hubiera hecho si no hubiera tenido una máscara nunca hubiera sido, realmente creé un personaje que era hormiga y traté de hacerlo muy mío pero que tuviera los melismas que tiene Adriana Monsalve, la Monsalve pero más que todo que fuera ella única y creo que lo logré, la hormiga para mí fue un personaje muy lindo y que a lo mejor nunca hubiera hecho si no la hubiera tenido a ella La pista clave creo que fue difícil porque por un lado las pistas decían y revelaban muchas cosas de mi vida y de mi carrera pero por otro lado pues lo saqué súper de onda porque no tenían ni idea que la Monsalve comunicadora deportiva pues sabía cantar me encantaron las pistas como las trabajaron el equipo de producción yo creo que la pista que hubieran podido descifrarme es que no nos van a fumigar a las mujeres en el deporte que ya hemos demostrado que somos reinas que tenemos muchísimo camino por delante que merecemos el respeto como cualquier otro comunicador y que pues somos las reinas y llegamos para quedarnos El mayor reto sin duda alguna es tener la máscara todo este traje y obviamente la respiración para mí fue súper complicado porque soy un poco claustrofóbica y decía Dios mío ojalá que no me pase nada que no se me vaya a bajar la tensión, que no me desmaye en pleno escenario creo que eso fue lo más difícil y además darle vida y que la gente conectara con Hormiga me gustó muchísimo y creo que ese es uno de los retos pues más difíciles de estar aquí en Quién es la Máscara porque no te conocen o no saben todavía quién eres tú entonces darle ese personaje a la Hormiga fue un reto muy grande No, no cambiaría nada de mi presentación, creo que me encantó creo que estuve como en el medio deportivo también lo estoy siempre tengo alrededor colegas muy bien preparadas y también muy bien preparados creo que he tenido la dicha de a lo largo de mi carrera trabajar con gente pues extraordinaria con muchísimo talento y creo que hoy gitana y monstruo de las nieves también fueron eso entonces no hubiera cambiado nada porque sé que lo hice excelente, yo me sentí súper confiada me sentí súper bien pero hoy están bien entonces por esa diferencia no creo que hubiera sido mi performance sino que simplemente los demás se conectaron muchísimo más a lo mejor con monstruos los investigadores y el público un poquito más con gitana ¿En quién me inspiré para darle vida a Hormiga? Bueno, tengo una niña en mi casa que se llama Miranda que la amo muchísimo, que es mi hija que es histriónica y también mi hijo Matías que es muy creativo tienen 12 y 8 añitos y son mis M&M's y son la luz de mi vida y Matías es muy creativo y le encanta mucho el arte y Miranda pues canta muy lindo y le gusta mucho hacer performance entonces me inspiré para que ellos cuando lo vean en casa se ilusionen, se sientan orgullosos de que mami también puede cantar y estar en un escenario y de que mami no solamente es lo aburrido del deporte que a ellos tanto no les gusta lo que más me gustó de Quién es la Máscara es que tuve la oportunidad de regresar nuevamente al escenario para cantar y demostrar que soy tan apasionada cuando canto como cuando estoy enfrente de las cámaras en un estadio de fútbol o en una serie mundial del béisbol profesional y con qué me quedo pues me quedo con esta experiencia maravillosa me quedo con el cariño de todo este equipo de producción que es ejemplar no saben cómo trabajan no tienen ni idea ustedes creen que a lo mejor yo pensaba por trabajar en televisión muchísimos años ay por supuesto que ellos tienen que saber quiénes somos no tienen ni idea quiénes somos todos los cuidados que tiene el equipo de producción es sublime, es espectacular es un compromiso para que allá en casita también sea algo súper de sorpresa no sólo para en casita sino para los investigadores y para el público también aquí presente me encantó es una experiencia maravillosa que le desearía a todo el mundo que alguna vez pudieran hacerlo